Yo soy Anahu y estoy aquí con vosotros hoy pues para para hablar de los discos de mi vida y bueno pues también para traeros lo que es el nuevo disco de mi vida pues es que hay varios porque en mi casa mi padre oía muchísima música sobre todo en inglés y recuerdo que había o sea toda la discografía de Queen de Simon and Garfunkel y pero sobre todo recuerdo uno que era uno que se llama tubular bells de espera tengo aquí la chuleta porque ya sabía lo que venía y no me acuerdo si es un disco que se llama tubular bells de mike oldfield y no tenía ni puñetera idea de lo que decía en la canción ni las canciones pero me flipaba oírlo bueno y los de enia y tal no sé si sobre todo un cúmulo de todas estas cosas de los beaters de Queen sobre todo lo que había en mi infancia pues yo creo que uno de hilaridad o de abril david no lo tengo muy claro tampoco lo tengo muy claro porque yo digamos que he empezado digamos a a un poco buscar mi sonido cuando ya todo era muy digital y todo era muy streaming entonces creo que no tengo como un disco físico como tal como decir wow pues es que me basa un montón en este yo creo que han sido sobre todo pues artistas o o canciones en concreto pues no sé no sé te diría que mucho flores son de machín tal tal vez un poco de enia también ostras el disco de black parade de my chemical romance a una amiga mía de clase a la que le flipó no nos flipaba las dos es que yo creo que haya más entonces dije creo que un día estaba pasando por nefnac lo vi y dije eso tengo que llevar el del madrileño le estoy metiendo bastante caña y hoy estaba escuchando el nuevo de de sebastián cortés que todavía no lo había escuchado y le quería lo quería ahí coger en un momento que tuviera bastante tiempo de hecho en el aves lo que he venido escuchando todo el rato y sí sobre todo esos dos el de zara el de zara tengo muchísimas muchísimas ganas de que salga de hecho es que todas las canciones que he ido sacando hasta ahora son una barbaridad el nuevo el de puta y tengo muchísimas ganas de escucharlo ya todo sé es que me muerde ganas pues recomendaría el de how big how blue how beautiful de beautiful de florence and the machine y el nuevo que ha sacado maria arnal que es el de clamores que está muy guay pues es que de los que tenía apuntados es gracioso porque tenía como tres grupos que eran los que se escuchaban en mi casa por parte de mis padres luego los míos que mamá o yo porque me los he voy a comprar yo y luego de manda sonora es porque me flipan entonces mira por decirte uno de cada por ejemplo de los de casa de mis padres y tal peter paul and mary que se llama movie en el disco luego de los que mamaba yo que me compré yo uno de paramour que se llama brand new ice y de bandas sonoras el disco de la banda sonora de de piano canelita en rama y